Cada vez que todo un poco fundó, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón es inoportunidad, estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa correcto, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentido andar, de una sola cosa a un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez en cero, Cada corazón merece una oportunidad, estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa los problemas, no importa la solución, me quedo con lo poco que te da, te entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación, Cada vez que todo un poco fundó, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad, y estoy perdida sola en medio de la ciudad, Y soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, Me quedo con lo poco que te da, te entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación, Allan, esta fuck again, es una dulz recondera, una dulz recondera. Yeses Valencia